Aaron George y Julio Urias perderán por trampa. Después que el equipo de Miami cancelara la última salida de la temporada para Sandy Alcántara y que Luis Arraez no haya jugado en dos de los últimos tres partidos, los fanáticos comenzaron a expresar quejas y a llamarles de cobardes. Ambos están peleándose galardones individuales. Alcántara está metido en la pelea por el Sayon de la Liga Nacional con el también latino, el mexicano de los Dodgers, Julio Urias, quien sí realizará su última apertura. Y Luis Arraez está como líder de averaje en la Liga Americana, impidiéndole así la triple corona a Aaron George. El equipo de Miami dijo que había sido una campaña muy larga para Alcántara y dijeron que merecía descanso. Y Minnesota, el equipo del venezolano, dijo que Arraez está sufriendo dolores musculares, conservando de esta manera ventaja sobre George, que sigue jugando todos los días. ¿Crees que los equipos están buscando que sus jugadores ganen los premios? ¿O sean estos mismos jugadores los que tienen miedo de perder los galardones? Déjanos tus opiniones en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte. Este ha sido otro video más para Deportes Venezuela en la narración de Caldis. ¡Gracias!